Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía despedir Y ya no, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda, porque una vez hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga, tú hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Sí, ¿dónde están las palmas? Saludos a las sillas, acostados a las sillas, a ver